¿Cuál fue el premio de los premios de la Universidad de Madrid? Y cerca de fin de año, haber recibido este premio como Mejor Actriz en el 48 Horas Film, la verdad que está bueno y es un incentivo para seguir. Bueno, este año estuvimos laburando mucho con Teatro de Sopetón, que así le pusimos con Andrés, a nuestro dúo teatral, con Verís y Larisa, Una Caja del Montón. Bueno, presentándonos en muchas escuelas, en muchos espacios y con mucho público y muy buena respuesta del público. Eso también fue un crecimiento muy grande porque la obra nació de Sopetón y por eso somos de Sopetón. Y con el largo de la función, al correr de las funciones y con el pasar de eso, de presentación en presentación, la verdad, el trabajo fue comprando una dimensión que nosotros nos la esperábamos y que esperábamos que también ese sea el resultado a través de esto, de ir encontrándonos constantemente con el público. Y fue un crecimiento muy rico. Nos permitió ir a las Olimpiadas con otro espectáculo, Verís y Larisa Olímpicos, que eso fue una experiencia muy distinta. Y bueno, eso así como puntualmente con Teatro de Sopetón. Después, también este año salieron muchas propuestas en cuanto a las presentaciones para la lucha contra la no violencia de género. Así que, bueno, eso fue también desde que estamos acá y la verdad que eso hace generar como una conciencia desde mi parte como mujer en principio y después para poder también desarrollar eso con mi actuación. Si tenemos algunas proyecciones, ahora en principio nos vamos para Uruguay a hacer temporada allá en la costa uruguaya, en la costa del departamento de Rocha. Así que vamos con muchas expectativas. Tenemos ya una fecha cerrada para fines de diciembre en una sala en una ciudad que se llama Castillo, que no está en la costa, pero está ahí muy cerquita de los pueblos a donde vamos. Así que eso ya nos da como de entrada una esperanza para que sea un buen verano. Ya tener una fecha nos permite eso, ir con algo de tranquilidad. Y después, bueno, a probar a ir generando ahí un movimiento en las ferias de la playa, a la tardecita, cuando la gente sale a pasear, que siempre a donde hemos ido hay actividad. Así que, bueno, haciendo ahí algunos contactos con amigos que tenemos y demás para que nos vayan abriendo el campo. Yo creo que hay mucha tela para cortar en toda la ciudad, en toda la zona en general. Veo que hay muchas posibilidades de trabajo que empieza como que empezamos a convivir con otros hacedores del rubro y que eso es muy alentador también, contar con diferentes espacios. Nosotros estamos en los talleres municipales, que también hemos tenido como formadores una muy buena respuesta por parte de nuestros alumnos. Empieza a haber producción desde ahí también. Tuvimos muestras con, la verdad, numerosas arriba del escenario por la cantidad de actores que estábamos poniendo en escena y con muy buena respuesta del público también, a sala llena todas las presentaciones que hicimos. Entonces, eso también da hincapié para decir, bueno, y pensar a futuro que se está generando como un semillero, que de ahí se pueden salir otros grupos de teatro independiente. Nosotros tratamos de dar el ejemplo también y de demostrarles que está la posibilidad de hacer constantemente y que, bueno, ¿qué es eso? Es la voluntad, las ganas, el deseo, el amor por lo que uno hace principalmente y que si lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer el que quiera. Creo que tiene que ver con una forma de vida, con una postura política en relación a cómo uno se para frente a la vida, política en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y, bueno, yo, para mí es eso, es mi forma de vida, es el amor por lo que uno hace, es la pasión que a veces parece como frase hecha, pero tiene que ver con eso, con la dedicación al trabajo, con el esfuerzo constante y con ir abriéndose camino e ir buscándose las posibilidades. Es uno, como, bueno, como todas las disciplinas artísticas, tiene miles y miles y miles de años en la humanidad, sobrevive a todos los cambios que sobrevive la humanidad también. Entonces, tiene que ver con eso, con ir en un trayecto por la vida decidiendo hacer esto con todo lo que implica y ir concretándolo.